Estuvo en la pista, sí. ¿Y coach nuevos? Coach nuevos, hay una coach nueva. Mati Napp se quedó con Jimena Varón. Con Jimena Varón. Y baila con el de la Chipi. Con el que bailó la Chipi, sí. Oh, ahí va a haber un lío en puerta, porque a los dos le gusta darle a la matraca. ¿Para qué fue? Y el que subiste vos ayer... El de Flor Viña, qué fuego ese chico. El de Flor Viña, sí, se llama Ignacio, todo tatuado. Sí, me encantó. Amigo que hermoso. ¿Es amigo tuyo? Yo lo recomendé, sí. Ah, divino. Lo hicieron a las virtudes de Ignacio. Ignacio es buena persona, muy divertido, es re compañero, es buen patener, es hetero. Y esto a Cubero no le va a caer bien. Y no le va a caer bien. No. Me dijeron que están en crisis. ¿Tiene novia? Mica estaba un poco preocupada por ese tema, pero la verdad es que yo la tranquilicé, porque lo conozco. Ignacio es muy profesional, es tranquilo, sí. Es un fuego el chico. Bueno, igual las cosas a veces pueden pasar bailando, por más que él sea bueno. ¿Pero qué le preocupaba que Cubero se ponga celoso? Sí, no, porque viste que siempre te inventan, el jurado es muy malo en ese sentido. ¿Cómo, cómo, cómo? Upa, upa. Y el estado civil del bailarín. Angelita Torres. Está de novia. Está en pareja de novia. De novia, quiero decir, sí, sí, sí. Flopi tesoro. ¿Este es Ignacio? Es hermoso. ¿Trabajó con vos dónde? ¿De dónde lo conocés? En colección Primavera Verano, ahora con Fer. Ah, la que hicieron con Dente. No fui a ver ahí, debo ser la única. No, no fue muy bien. Escúchame, ¿qué hora tiene el chico este? No, 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 no. Gini debe tener 30, 28. Espléndido. Esta hora con Topa también. A mí me vendría bien uno así. Mira, acá hay gente que lo está viendo y te está mandando privado ya. Se lo puedo mostrar, miren. Te bancamos Lourdes. Ah, no, empiezan a mandar todos para que les muestre los mensajes. Este es de Bel Díaz. Yo quiero ver si hay algún jugador que te escribe. No, cerro todo. No está retirada. Ah, bueno, pero te escribe. Pero hubo y lo borraste. Sí, ahí lo borraste. Yo los guardaría para algún día mandarlos al frente. ¿Pero jugadores comprometidos? No, ahora no. Papá y Nico de Uruguay te escriben. Lourdes es una genia. Y bailás como el culo. No, bailás como ninguna, dice. Tenés que estar en el bailando. ¿No estar en el bailando? Yo no puedo creerlo. No, por ahora no. La verdad que no recibí ningún llamado. Pero vas a ser consejera de coach, consejera de alguien. La verdad que no tengo ninguna propuesta formal. Por ahora sé que voy a estar. Callala a la torre, por favor. No me pienso callar. Se llama Diego Moneta. Te mando un beso, Dieguito. Qué pesada. Aguante Lourdes. Dice un fan de Lourdes. No te quiero. Ayer sí me llamó la producción para estar en la apertura. ¿En la apertura? En la apertura. ¿Vas a bailar en la apertura? Sí. ¿Vas a bailar? Pregunto yo, sin saber. ¿Con Laurita Fernández? Ah, mira qué. Qué picarón, ¿eh? A mí me contaron cuando fui a una reunión que querían que Laurita y Lourdes bailen juntas en la apertura y seguramente las dos dijeron que sí. Yo esa propuesta ya la recibí una vez que descartaron la posibilidad de que bailemos juntas y la verdad que me encantaba la idea. ¿Te hubiese gustado bailar con Laurita? O sea, Laurita dijo que no bailaba con vos. No, no creo. Yo creo que fue una más de la producción que decidió que nos ponían por separado. Ah, sí. Pero me hubiese gustado. O sea, las dos van a estar en la apertura, pero no van a bailar juntas. Yo creo que Laurita no aceptó bailar con vos. Y sí, puede ser, pero... Una pena. Vos no hubieras tenido ningún inconveniente. Nada, todo lo contrario. Pero Laura cree que está un escalón más arriba. Y bueno, jurado. No hacen crítica tuya, claro. Y sí, el jurado está un escalón más arriba. No, no, no. Físicamente sí, tenemos un escalón. Bueno, físicamente, pero para bailar son lo mismo las dos. Me parece que no está bueno agrandarse porque después bajar es difícil. Bueno, ella es jurado y no quiere compartir con una jubilada bailando la pista. No está bueno. ¿Y qué van a bailar? ¿Ella baila en la apertura por su parte también? Creo que sí, creo que va a bailar. Pero separada. Pero en otro momento. Ah, y por ahí hace algo de... Una en la velizco y otra en la general paz. Yo lo primero que me pregunté es bailo en vivo y me dijeron que sí. Así que supongo que va a ser ahí en el piso. Ah, en vivo, en el piso. ¿Y ella hará algo de sugar, por ejemplo? No, o sí. No, no está sugar. No puede sugar. A lo mejor una abre y otra sierra. A veces, según usa lo que dice Andrea, pero para promocionar. Pero van a ir a la verano. Como al principio, lo mío. Claro. Y la llamaron a Lali Espósito para cantar también en el primer programa. Eso es genial. Lali cierra la apertura. Lali cierra la apertura. Sí, y vos sabés. Confirmada. Vienen a cantar y van al piso directo con... Confirmada Lali Espósito. Entonces, en la apertura. También están confirmados... Ahora seguimos con el enigmático, porque no me olvidé. ¿Tenés confirmados quiénes van a cantar en el primer ritmo? ¿El disco? Sí, allá hay una lista que está fervente. El disco de este año va a ser con cantantes en vivo mientras bailan. Y cantan quiénes. Está Ferdente. Ferdente. Está Melina Lescano. Qué lindo. Tripa. Flor Otero. Ah, divino. ¿Quién más? Le saqué el celular y no se acuerda a los otros. Son varios más. Sí, son varios más. Pará. Te lo mandé hace dos días. A ver, lo voy a buscar yo. Ferdente. ¿Quién más estaba? Muy bien, Flor de la B, también sabe el enigmático. Muy bien. Adivino, ya tenemos. Claro, porque todo este tiempo que me ha venido el teléfono, alguien se lo mandó, es la única que ha dado. No, se lo mandé hace media hora. No, porque tampoco de las preguntas que me hicieron, tampoco.